Muy buena noche, Granada no suma nuevos brotes en la jornada de hoy, es más, baja el número de hospitalizados estando 7 en planta y 4 en cuidados intensivos. Enseguida les ofrecemos más datos de una jornada en la que el Ayuntamiento de Granada ha firmado un convenio que se con Cruz Roja. El Ayuntamiento destina medio millón de euros a tarjetas prepago para que familias en situación de vulnerabilidad puedan adquirir alimentos y productos de primera necesidad en virtud de un acuerdo con esta entidad, Cruz Roja. Entre los productos que se podrán adquirir figuran alimentos y productos de higiene y de limpieza de hogar. El reparto lo realizará personal de Cruz Roja en dependencias de los servicios sociales municipales. Y mañana las calles de Granada se llenarán de deporte gracias al programa municipal Tu Plaza Espacio Deportivo. El distrito centro en el paseo del salón será el primer lugar donde se realicen actividades de patinaje y de raqueta. Será a partir de las 9 de la mañana en el paseo del salón, como les decíamos, junto al kiosco de la música durante las siguientes semanas. Irá recorriendo el resto de distritos de la ciudad. Y el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada ha activado hoy viernes nuevas medidas de acceso y estancia de pacientes y acompañantes para mantener el centro como un lugar seguro. Para ello se han rediseñado los circuitos de entrada y desplazamiento por el hospital. Si cuando un paciente y su acompañante acceden al hospital deben pasar por los puntos de información instalado en las entradas principales de acceso al hospital. Enseguida les contamos más. Desde el año 1938 no se había producido la suspensión de la salida profesional de la Virgen de las Angustias, salvo aquellos por causa de la climatología. Pues por eso, la Virgen de las Angustias faltará este año a su cita del último domingo de septiembre en las calles de la ciudad. Se preparará sobre sus andas de plata. Y desde el sábado 26 de septiembre hasta el martes día 29 se podrá venerar en el interior de la Basílica. También será distinta la ofrenda floral de este año, del 15 de septiembre, que será fiesta local. La crisis del COVID-19 ha hecho que muchas familias estén ahora mismo en una situación muy, muy complicada. Esto ha hecho que el Ayuntamiento de Granada firme un nuevo convenio con Cruz Roja por valor de medio millón de euros con el objetivo de paliar las situaciones de vulnerabilidad que se están dando en Granada a través de tarjetas prepago. Se trata de un nuevo convenio para dar continuidad a la ayuda social que se está prestando desde el Ayuntamiento de Granada a través de los servicios sociales municipales. El concejal, José Antonio Huertas, ha explicado que con este convenio se entregarán tarjetas prepago a las familias más necesitadas para comprar productos de primera necesidad. Las familias más necesitadas, las que estaban en los lotes de alimentación, otras familias que se han ido incorporando después, vamos a darle unas tarjetas, tarjetas prepago, que pueden ir al supermercado o al establecimiento alimentario para comprar productos básicos de alimentación y otro tipo de productos de necesidades primarias. La entrega de tarjetas se hará a familias derivadas de los servicios sociales comunitarios dependiendo del número de personas de la unidad familiar. La presidenta de Cruz Roja en Granada también ha explicado que a través de Cruz Roja Responde ha hecho más de 60.000 respuestas con motivo de la crisis sanitaria, económica y social. Esta nueva colaboración con el Ayuntamiento de Granada hace posible la atención de necesidades básicas como alimentación, higiene o limpieza a más de 1.000 familias granadinas, gracias a un estrecho trabajo coordinado con los servicios, equipos municipales de servicios sociales comunitarios. Continuamos trabajando como auxiliares de los poderes públicos para garantizar el bienestar social con foco puesto en la situación de emergencia sanitaria. En este sentido, el alcalde de Granada, Luis Salvador, ha reconocido la labor de Cruz Roja, insistiendo en la importancia de no dejar a nadie atrás, por lo que el Ayuntamiento ha mostrado su interés de seguir atendiendo a aquellas personas que se han visto afectadas por la pandemia de una forma u otra. Volver a agradecer a Cruz Roja el que toda su estructura la ponga al servicio de las personas que más necesidades tienen. Es decir que para nosotros como Ayuntamiento es un orgullo trabajar con ellos porque es un síntoma también de profesionalidad, de saber cómo hacer bien las cosas y también con un sentido evidentemente y una experiencia dedicada hacia aquellas personas que son más vulnerables. Por tanto, estamos de enhorabuena, seguimos mejorando y perfeccionando la prestación de servicios sociales del Ayuntamiento y en este caso lo hacemos con un convenio importante con Cruz Roja. En su intervención, el Concejal de Derechos Sociales también ha recordado el crecimiento de un 25% en las intervenciones de los servicios sociales municipales. En la parte que nos toca de los centros municipales de servicios sociales, que digamos que es la puerta de entrada de las necesidades más básicas de las familias, ahí hemos tenido un 25% más de incremento de familias que no estaban en intervención social y ahora sí han tenido necesidad de recurrir a los servicios sociales para servicios básicos, para recibir ayudas de todo tipo, alquileres sociales, alimentación, pago de luz, pago de agua, lo que son las necesidades básicas de una familia. Mañana las calles de Granada se llenarán de deporte gracias al programa municipal Tu Plaza Espacio Deportivo. El Distrito Centro, en el paseo del salón concretamente, será el primer lugar donde se realicen actividades de patinaje y raqueta. Prepárense, será a partir de las 9 de la mañana. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada pone en marcha mañana sábado su programa de deporte en la calle totalmente gratis con el que quieren acercar la actividad física a todos los granadinos. La primera actividad será mañana en el paseo del salón. Estos meses de julio y agosto, de lunes a jueves, en turno de mañana y en turno de tarde, en los ocho distritos de la ciudad vamos a poder practicar gratuitamente actividades y ejercicio físico. Y los sábados, todos los sábados de julio y agosto, también actividades de raqueta y patinaje. Así que animar al conjunto de la ciudadanía granadina a que vayan a sus parques, a sus plazas a practicar el ejercicio físico, porque después de este estado de pandemia tenemos que cuidarnos la salud, pero también tenemos que cuidarnos la mente y el deporte ayuda a eso. Para inscribirse tan solo hay que presentarse en cada plaza, parque o jardín 15 minutos antes del comienzo de la actividad. También se puede hacer a través de la web de la Concejalía de Deportes, deportes.granada.org. Además de estas actividades, el Ayuntamiento de Granada ya está preparando las instalaciones deportivas, que aún quedan por desescalar. Tenemos ahora mismo tres instalaciones deportivas abiertas, las tres más emblemáticas de Granada y estamos dando pasos para ir abriendo más, sobre todo las que están, digamos, en la calle, que no son polideportivos, sino son abiertas. Y por tanto, pues vamos a ir dando pasitos poco a poco, pero siempre manteniendo las medidas de precaución y las medidas sanitarias que tenemos en marcha. En total, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento oferta 10.616 plazas entre el programa de deporte Tu Plaza, Espacio Deportivo y el tradicional de actividades deportivas en las instalaciones municipales. Y el Grupo Municipal Socialista ha visitado hoy el barrio de La Chana, donde ha criticado la situación de la oficina de empleo del barrio que está en el Teatro José Tamayo. Han puesto de manifiesto la importancia de las oficinas desconcentradas del consistorio fundamentales para la generación de empleo tras la pandemia. El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, que ha visitado hoy las instalaciones del Distrito La Chana, cerradas en la actualidad, ha asegurado que el equipo de gobierno no atiende a los programas de empleo ni a las oficinas de empleo desconcentradas de los barrios. Ya pusimos en marcha en su momento en el mandato anterior una oficina precisamente para la atención a las personas desempleadas, para la ayuda al autónomo, para la ayuda a información también ante los ERTE y nos la encontramos cerrada. Durante el tiempo de pandemia el equipo de gobierno del Ayuntamiento ha tenido el tiempo suficiente como para preparar las instalaciones, como para dotarlas también de la reorganización de recursos humanos de personas que atiendan a las personas y sin embargo no encontramos hoy esa oficina cerrada, en un momento donde precisamente la prioridad fundamental es echar una mano a las familias que se encuentran en situaciones de desempleo o que ven peligrar su puesto de trabajo. La apertura de esta oficina puesta en marcha en el anterior mandato ha supuesto en palabras de Cuenca un paso más en la desconcentración de los servicios municipales y en la mejora de la prestación de servicios públicos de la ciudad, entre los que destacan las ayudas a las personas desempleadas. El empleo Granada tiene unas cifras ahora mismo lamentables, hemos pasado prácticamente a cifras por encima del 27% de paro en muchos de los casos, en una situación creciente en una situación de paro y si el otro día lo que pedíamos era ayuda directa para los pequeños establecimientos, especialmente para los bares, para la hostelería, que dejen de engañarnos del equipo de gobierno y que no les cobre ni la basura industrial, que no se ha prestado ese servicio ni aquellos impuestos que tanto daño le están haciendo. El señor Salvador tiene el triste récord de haber desmantelado todo lo que habíamos puesto en marcha para ayudar a las personas desempleadas. Hemos tirado la basura, han tirado la basura 12 millones de euros de un programa precisamente de formación para el empleo. Por otro lado, ha recordado que en el pasado mes de noviembre el gobierno se comprometió a poner en marcha un plan de empleo para el barrio del Zairín, un proyecto que ha anunciado el socialista todavía no se ha puesto en marcha. Duplicidades en los cargos directivos de MUCESA y Granada Eventos Globales, las alegaciones que presentarán al presupuesto de 2020 y la modificación de las cuotas de la Fundación Granada de Duca son algunas de las cuestiones que ha analizado Podemos-Izquierda Unida. Podemos-Izquierda Unida ha solicitado al equipo de gobierno que se cumplan los estatutos de MUCESA sin duplicidades en puestos directivos. En este sentido, el concejal de la formación, Francisco Puentedura, ha señalado que estas duplicidades suponen un incremento de más de 100.000 euros. Nosotros creemos que ese dinero debe destinarse, insisto, a las necesidades de políticas sociales que requieren todos los barrios de Granada como consecuencia de la pandemia. O también a apoyar sectores económicos como los pequeños negocios de la ciudad de Granada que se encuentran muy debilitados actualmente. Llueve sobre mojado. En MUCESA también ha sido el escenario macabro, nunca mejor dicho, de contratos fantasma que han tenido procesos judiciales que ahora mismo están en fase de resolución. En su comparecencia, Puentedura ha resaltado que en esta situación de pandemia tendría que resolverse, señalando también las duplicidades de otras entidades como Granada Eventos Globales. Además, ha indicado que volverán a presentar alegaciones al presupuesto de 2020. 68 sugerencias que nuestro grupo municipal presentó a los presupuestos municipales que fueron rechazadas pero que volveremos a presentar en el periodo de reclamaciones que se abrió justo en el día de ayer, varias iban encaminadas precisamente a eso, a acabar con duplicidades en puestos directivos, a reducir el gasto en altos cargos y puestos directivos del Ayuntamiento de Granada. Sobre la Fundación Granada Educa, Podemos Izquierda Unida denuncia que se vayan a subir las cuotas de las escuelas infantiles. La provincia de Granada no suma nuevos brotes de contagio. Así, Granada tiene activos ocho brotes de coronavirus que incluyen a un total de 82 casos confirmados. Cinco de estos focos se encuentran aún en fase de investigación, por lo que todavía se está desarrollando el rastreo de casos y la realización de pruebas PCR. En cuanto a los datos de hoy, la provincia suma seis nuevos contagios por COVID-19 y no ha habido muertos relacionados con el coronavirus. En cuanto a los hospitalizados, en la actualidad hay 11 personas, estando cuatro de estos pacientes en la UCI, en cuidados intensivos. El Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada ha activado hoy nuevas medidas de acceso y estancias de pacientes y acompañantes para mantener el centro como un lugar seguro y prevenir posibles situaciones de riesgo de contagio por coronavirus. Para ello, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, se han rediseñado los circuitos de entrada y desplazamiento por el hospital. Con las nuevas medidas, cuando un paciente y su acompañante estrictamente limitado a una persona acceden al hospital, deben pasar, como hasta ahora, por los puntos de información instalados en las entradas principales de acceso al hospital, donde profesionales del centro les indicarán cómo proceder adecuadamente respecto a la higiene de manos, el uso de mascarilla o guantes. Pero además, en el caso de pacientes hospitalizados y cresados en UCI o de cirugía, el acompañante deberá acceder por hospitalización y acudir al área de admisión, donde en el mostrador del vestíbulo principal se le entregará una tarjeta acreditativa. Esta se deberá aportar en todo momento el lugar visible para transitar por el hospital, ya que el acceso a las distintas zonas permanecerá cerrado y solo se podrá entrar al área donde se encuentre el paciente al que acompaña mostrándola previamente. Las visitas a personas hospitalizadas no están permitidas en ningún caso y solo se permite el acceso a un acompañante por paciente, por lo que se entregará una única tarjeta salvo en casos excepcionales, como por ejemplo el cuidado de menores o el acompañamiento de personas en el final de su vida. Por su parte, en el caso de los pacientes que acuden a citas con especialistas o a la realización de pruebas diagnósticas o hospital de día, deben acceder por la entrada de consultas externas, donde profesionales del centro les informarán oportunamente de las medidas a seguir y se les colocará en lugar visible una pegatina identificativa. En el caso de las urgencias generales, se mantiene el sistema habitual de identificación de pacientes y acompañantes, también con un máximo de una persona, a través de un sistema de adhesivos identificativos. La sede de la subdelegación de defensa en Granada ha acogido esta mañana el acto de toma de posesión de la plaza por parte del coronel del Cuerpo General del Ejército de Tierra, Federico Emilio González Vico. Un acto que ha sido presidido por el subdirector general de Administración Periférica, el coronel Jesús Ángel García Lidón. El coronel Manuel Pérez Aragón, anterior subdelegado de defensa, ha sido relevado hoy en este acto celebrado en la sede de esta institución, que lleva más de 20 años de funcionamiento en la ciudad y que ha atendido a miles de personas de la sociedad granadina. Unos servicios ha destacado que en los últimos meses han sido dirigidos a la contención de la pandemia. La educación y profesionalidad ha quedado en manifiesto durante el estado de alarma que hemos vivido durante la pandemia del COVID-19, en el que hemos permanecido prestando nuestro servicio con el personal imprescindible y hemos estado muy pendientes de nuestros compañeros mayores retirados y de la viuda de los militares, mediante un plan de llamadas y dos teléfonos de servicio de 24 horas, liderado de forma eficaz por el coronel subdirector de Administración Periférica que preside este acto. Una vez realizado el juramento de cumplir fielmente las obligaciones del cargo y tras las palabras del mando saliente, el nuevo subdelegado de defensa, el coronel del Cuerpo General del Ejército de Tierra, Federico Emilio González Vico, ha agradecido la confianza que han depositado en él para llevar este cargo en su última etapa militar en activo. Serán mis objetivos principales a partir de este momento poner a disposición de todos los granadinos los servicios administrativos que el Ministerio de Defensa delega en la subdelegación, colaborando así en la integración de la defensa en la sociedad, especialmente en la difusión de la cultura de defensa, en la aportación de recursos humanos de nuevo ingreso a las Fuerzas Armadas, apoyando al personal militar retirado o en situación de reserva sin destino, así como al personal civil, funcionario laboral que presta su servicio en unidades, centro u organismos del Ministerio de Defensa o asistiendo a cargos y autoridades del Ministerio de Defensa cuando en el ejercicio de sus funciones se encuentran en nuestra provincia. Felicitaciones asimismo a nuestro nuevo subdelegado, el coronel Federico González Vico Santiago, que hoy toma posesión oficialmente. Por lo que este nombramiento sin duda representa en su ya de por sí amplio historial militar y lo orgulloso que debe y tiene que sentirse de tomar el mando de esta subdelegación de defensa perfectamente organizada. El acto ha contado con la asistencia de todas las autoridades institucionales, cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado, representantes de la Universidad de Granada y el alcalde de la ciudad, además de diferentes autoridades civiles y militares. Una información de nuestra compañera Raquel Romero. Vamos con los estudiantes, con la universidad, con la UGR, porque las jornadas de recepción de estudiantes del próximo curso, del 2021 de la Universidad de Granada, se celebrarán con formato virtual. Será el próximo mes de octubre. Se iniciarán el día 7 con atención en directo y de manera virtual a los participantes y con acceso a toda la información durante un mes. De esta manera se ofrecerá a los estudiantes de la UGR, especialmente a los de nuevo ingreso, los recursos, actividades y servicios que se ponen a su disposición para contribuir a mejorar su adaptación e integración en el entorno universitario y la ciudad de Granada. Desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad y su Secretariado de Información, Participación y Asociacionismo Estudiantil, organizadores de estas jornadas, está trabajando en el nuevo formato virtual en el que participarán servicios de la UGR, instituciones y también empresas. Ayer les contábamos la siguiente información, pero un problema les impidió conocer la información tal cual queríamos explicársela, así que se la volvemos a explicar. La Diputación de Granada y el Corte Inglés han iniciado hoy una acción de promoción de productos de la marca Sabor Granada, para darlos a conocer y apoyar al sector agroalimentario de la provincia frente a la crisis derivada de la pandemia por COVID-19. La iniciativa incluye la comercialización de productos de la marca que impulsa la institución provincial en los dos centros que la empresa tiene en la capital granadina, en Arabial y en Genilserá, hasta el próximo 18 de julio. Sabor Granada es una marca ya de éxito, cada vez con más empresas. Que haya 61 empresas este año, 388 productos de la marca Sabor Granada distintos, pues para nosotros es un avance muy importante. 100% granadinos, productos de muy alta calidad y que ponemos a disposición de todos nuestros clientes, tanto en nuestro centro de Arabial como en nuestro centro de Genil. Nuestro sector, esta empresa además que transforma los productos, haciendo cosas muy ricas, no solamente nos deleita y nos hacen pasar un buen rato gastronómico, sino que además están manteniendo una economía que es importante en la provincia. Adentrarnos en el conocimiento del Esturión de Río Frío, sobre todo hablando de productos granadinos, y las distintas formas de presentarlo en la mesa y los platos que nos sugirieron distintos chefs, son el objetivo de las Jornadas del Esturión, que se desarrollan estos días en un establecimiento en el entorno de la Plaza de Toros. Desde el río Po a Río Frío, el camino que siguió la familia Domenzain para dejar en la provincia de Granada su piscifactoría dedicada a la cría del Esturión. Eso ocurría en el año 1963 y desde entonces esta localidad granadina ha tomado fama por su inmejorable ejemplar, el último representante de los teleosteos, peces con huesos en lugar de espinas. El Esturión no solo es conocido por sus huevas, sino que su carne forma parte del menú de muchos restaurantes de prestigio. Con el deseo de promocionar este producto local se ha convocado unas jornadas sobre el Esturión en el restaurante El Coso, situado en los bajos de la Plaza de Toros. Dieron comienzo ayer con la presencia municipal del alcalde de la ciudad, Luis Salvador, y numeroso público que quiso conocer de primera mano cómo manipular, despiezar y cocinar este sabroso pescado de agua dulce. Cuando viene el cliente, lo que hacemos es, tenemos el vino de gustación, echamos el Esturión en el ajo, encima de la flecha, con el aceite y lo dejamos. Y da igual a la hora que viene que termine. De la mano del chef Diego Gallegos del restaurante Sollo de Suengirola, una estrella Michelin, se pudo conocer cómo despiezar el Esturión y pasarlo a los fogones. A partir de hoy, estas jornadas se adentran en distintas propuestas gastronómicas que van desde una sopa hasta el Esturión confitado, todo ello fusionado con productos y platos locales como el remojón granadino, sorbete de mango de motril o la quisquilla de la costa tropical. Hoy lo que vamos a probar, lo que vamos a despiezar, es un Esturión de producción ecológica. Romerías, fiestas y procesiones van cayendo progresivamente con el efecto dominó ante la situación provocada por la COVID-19. Ahora es el turno de los actos en honor a la patrona de Granada, cuya procesión no se celebrará después de la determinación adoptada por el Cabildo y hermanos, siguiendo las directrices del Arzobispado y el Ayuntamiento de la Ciudad. La Virgen de las Angustias faltará este año a su cita del último domingo de septiembre en las calles de la ciudad. Se preparará sobre sus andas de plata y desde el sábado 26 de septiembre hasta el martes día 29 se podrá venerar en el interior de la Basílica. La imagen, como es habitual, deseamos tenerla en el cuerpo de la Iglesia, pero se podrá durante tres días, incluido el último domingo de septiembre, pero lógicamente no habrá procesión ni rosario de la aurora ni la procesión por la tarde que estaban previstas y durante esos tres días que esté aquí y bajo las estrictas medidas que estén vigentes en ese momento, pues se podrá visitar a la patrona siguiendo siempre las indicaciones de los voluntarios de la hermandad. Desde el año 1938 no se había producido la suspensión de la salida procesional de este tradicional día granadino, salvo aquellos por causa de la climatología. También será distinta la ofrenda floral de este año del 15 de septiembre, que será fiesta local. En cuanto al día de la ofrenda floral, pues no puede haber actos públicos, aunque la Iglesia va a estar abierta todo el día al ser festivo, desde la misa de 8 hasta las 9 de la noche. La gente que quiera visitarlo puede ofrecer, por ejemplo, un donativo para la obra social o una especie, un metálico, y si nos traen flores se pondrán al pie de la Virgen. Los actos en honor de la patrona de Granada serán principalmente los cultos diarios con instituciones y corporaciones granadinas y la novena, que será presidida por el arzobispo de Granada Martínez Fernández, todo ello con las directrices sanitarias habituales. Aún así, la hermandad mantiene la esperanza de que toda esta situación pueda ser reversible. Y teniendo en cuenta que esta programación para el mes de septiembre puede cambiar rotundamente de la noche a la mañana y que estaremos muy atentos a todas las indicaciones que nos hagan las autoridades. En la sede de integración para la vida, INPAVI, se ha iniciado en el día de hoy un reparto especial de alimentos para seguir ayudando a las familias más vulnerables a superar las consecuencias del COVID-19. Se desarrollará también mañana sábado. En esta semana, la entidad repartirá 18.000 kilos de alimentos, valorados en más de 27.000 euros, para 280 familias que se encuentran en riesgo de exclusión social o situación de pobreza, beneficiando a unas 1.400 personas. Para poder llevar a cabo este reparto y cumplir con todas las medidas de seguridad, INPAVI amplía su reparto a dos días, hoy y también mañana, llamando a cada persona beneficiaria para asignarle una fecha y una hora de recogida de sus alimentos, evitando así aglomeraciones. De esta manera, INPAVI cuida la distancia de seguridad y lo hará en los horarios de 9 y media a 2 y media de la tarde y de 4 a 7 y media. Para poder hacerlo posible, contarán con la ayuda de 120 voluntarios y voluntarias. Bueno, vamos a la previsión del tiempo. La máxima será de 36. Salorcito. Cielos poco nubosos en el interior, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional a primeras horas, tendiendo a poco nuboso. Las temperaturas seguirán sin cambios, vientos de levante en la costa, variables flojos en el resto de la provincia, tendiendo a componente sur. Y hasta aquí TG7 Noticias. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, ahí encontrarán nuestra programación, básicamente es nuestro archivo, ahí volcado. También pueden volver a vernos en Facebook. Antes de terminar, les dejamos con Original Kiss, acompañado de Ivana Cons, un grupo granadino que hace unas semanas presentaba en su último trabajo, Un poco de ti. Con ellos les dejamos. Tratan de terminar el día de la mejor forma posible. Buena noche, mejor fin de semana. Nos vemos el lunes. No, 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 no. Tu cama me espera, yo no soy una cualquiera. Quieres que vaya, pero conmigo. No juegas Esta noche yo bailo sola Nuestros momentos pasan las horas Viviendo juntos no nos controla Estás jugando, baby, en mi zona Cogidos de la mano Vamos los dos juntos